las va a contentar miguel no yo no me vendo por una comida yo sí yo sí porque no traigo mire la niña de rey dando se vende por una cosa y antes uno salí de fresco y el churro decía uno ahora nada y yo ah para caminar y dijo hasta el otro martes que ya voy a comprar a china no es de acá ahora ahora 3,50 metros. Aquí vi una cosa que me llevo asco. ¿Qué? No lo vi. 1,50 metros. Es tan chiva. Ay, no, muchas miren esa casa, qué bonita. Lo que hace el piso. No hay patio. Eso es lo que me gusta. No hay casa ahí. Es que yo me vi en todo. ¿Por qué? Ay, espantita. ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué tienes? De todo, digamos. De todo. Ah, pues ahí está todo, mi amor. Vaya, 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 pase, pase adelante. Siéntese, acomódese. Acomódelo. Pasen. Qué bonita me miro aquí en lo alto. Te voy a mirar corte, díganmelo. ¿Dónde está? Ay, qué bonita me miro aquí trepando. Ahí está, eh. Ya está de cierto. Ya como que iba abajo. Si no te preguntaba, veníamos y tenía todo. No veníamos a comprar. Bien, pero ya dijo, ya va. Vaya un catapicha. Vámonos. Jalapeños. Tos secas. Hay de todo lo que usted quiera. Así que pase adelante, mi amor. Aquí la vamos a atender. Dice la leyenda que valía 5 centavos. Y ahora valía 5 centavos. Así que ahora aquí, mire, ponen el precio del celo de no enganche. Se rumoraba que antes con 15 centavos compraba el fruxi y el churro. Y vienen unas 5 centavos. 5 centavos. Más productos. Dije, más productos le quitaron. Y ya está. No, no, no. No, no. Ay, no, muchachos. Que ayer me daba decepción abrir los churros a mí. 10 voladitos, 8. No, hombre. 7 traje el del abuelo. Sí, come churros. Yo no mucho. Esta mujer no me deja de vuelta otra bolsa llena de churros. Me comí un cacitrick, un chicharrón y una papacita. Dígame, cuántas comiste? Yo tres me comí. Y no los mismos tres que yo. No, pero que ya ves que toditos los churros. Y comía la gente ahí. Pero los churritos vieron. Pero me daba bolsadas a ver, todas las mujeres. Todas las quité yo nomás. Y me dijo, cállese a los chicos. Y yo calladita le agarré. Todito le di a ver a comer. Y de allí metió el verga, la puja. Un montón de bolsas. Y la puja ahí va. Mira Malaya cuántas cambiamos. Malaya ha llevado a la playa. Ay no. Ahí va la pata de elefante, teto. Ahí la lleva. Pues sí. Hay sandwich, mi amor, hamburguesa, torta, gringas, mi amor, gringas mexicanas. Y el rico fresco que no debe de salir. Eso está bueno. Fresco de tamarino, le tenemos pasitos. Jamais te paso tomando todas las mañanas. Naranjal C para que usted haga su cubo de naranja. Y aquí hay fresco C. Me invitan. Ya más otros ratos. Aquí hay elotes. Hay quinello. No hay elote. Ay esa mujer me da tentación. Esta mujer me da tentación. Hay tortas también. Mira Nayeli. Acá hay tortas, papas. Sí. ¿Qué quieren? ¿De qué nos vamos a meter ahí pues? ¿De qué quieren? ¿De cuánto hay presupuesto? 5 dólares cada uno. Sombre. Mejor vamos al Micho. No, porque le digo 5 dólares cada uno y vamos al Micho. Aquí es suficiente. Ya venimos a... Vamos a ver si comemos ya. ¿Para qué ir hasta allá? Ni Anayeli. Ay. Estoy bromeando Jessica. No creas que le está yendo en serio. No, porque la señora está llamando. No, usted ya. Ya vamos a quedar. No te preocupes. Ay. No, padre amado. Dios, quítame todo esto. Ya te lo dije. Esta mujer la escucha. Esta mujer malvada está haciendo. Sí. Ay, sí. Ay. Nayeli ya sé por qué te hiciste. Nayeli viene bien bonita. Ya. Ya cayó. Ya cayó Nayeli. Viene bien bonita. Ya la hermosa. Ay. Hoy toca. Ay. Hay mucha gente que está bien arreglada. La ceja va a caer. Ay. 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 me ha acompañado todavía no te sabe de casar y que estamos ahí pero que usted le decía así dice ahora no ahorita es que ella dice que da clases a veces allí se le enrolla en el pelo y la agarran aquí no es que para bailar suelto le digo que es como la de cómo este se mira que se pinta de un color rojo y el otro blanco como la como llama hombre la que me puede decir yo la que se peina la harley queen harley queen es que voy a tener el pelo aladyo porfamá si bien bonita y hoy no me puedo hacer nada de peinado porque nada me queda bien por un moño me sale va por un moño me sale ¿Y el pelo ya quiere cambiar? Ya, ya, muy pronto. Espera, en la entretencia. Me dice ya, me voy a cambiar el pelo. Sí, porque se mira bien fea. Le digo, de veras. Ya le cayó. Ya como que le va pegando el carretón que a ella que está vendiendo. ¡Ay! ¡El mismo color! El mismo color del carretón. Y una por ahí me dijo, ya va diciéndome dos veces que dije que me iba a dar un cambio de look y nunca me lo ha... Ya va a ver este video y yo va a dividir quién es. ¡Ah! Y dijo que es este que es este. Y me dijo, mire, y nunca. Pero es que para que le cambie el lujo y tiene que cambiar el color del pelo. Porque mi hermana le iba a hacer a mi madre pero él dijo, no, no me va a cambiar el color del pelo. Pero yo tengo que hacer, si me va a hacer, tiene que un color que haga. A mi me gusta. Tuviera un pelaje mucho, si no me lo hubiera quitado. Tuviera el lujo de pelaje. Ay, extraño mi pelo. ¿Quieres que me luciera el color chicle? Celestito. Es que a las morenitas no las quieres. ¿Y por qué a las 10 morenitas? Es diferente. Ajá, sí, nosotros y todos. ¿Quién? Imagina que se quiere. Nosotros nos hagan la espalda. Sí, lo heladito. En cambio no puedo aquí. Toda bronceada. Le cae nieve, dije uno. Y la pata en todas las mismas. ¿Cómo va a chover? Es la nieve, el volado, el cañal. El cañal. El cañal. Y a ver por qué vamos. Tenemos que sembrar más árboles para que no nos peguen más solos. Sí, pero la gente en vez de estar sembrando va cortando, gente. A mí me decepciona un ser humano verlo yo amortilando un árbol. Pero me dan ganas de que... Y esa es eso. Así les quedan ahí yo las patas. Volárselas de un solo. Así como ellos volaron los árboles. Pero cuando estén en la cara así iba. ¿Cuál? No, yo no. No, yo digo... No, mire. Tu papá me cortó un palo de poco que sí me dio cuelera. Porque es un solazo que me pega. Y ahora está, mira, está aprieta, verde. De tanto sol que le pega en la casa. Porque yo le dije que no lo hablaras porque qué sombra pegaba. Tu papá. Sí. Sí. A pesar de que me llevaba duras pero ella era cabarrilla. Pfff. Pero si me quiero. Le pegaba el carro al hombre. Al hombre ahí. Para eso estamos haciendo galera. Para eso estamos haciendo eso. Pero le pegaba siempre, dice. Comprenden que el hombre dice que falta más en los carros que el palo que tenía ahí. Vayan, vayan. Ya. Pasen a ver. Vienen. Vayan, vayan.